Un plazo de seis meses más solicitaron los funcionarios del Hospital de la Solidaridad al municipio de Chiclayo para poder buscar un nuevo terreno para la reubicación de este nosocomio al haber vencido el convenio en el año 2011, según lo dio a conocer el alcalde David Cornejo Chinguel. Ellos sí han pedido una tregua de seis meses. Yo le he dicho que esta tregua es demasiado tiempo y que en todo caso apresuren. Y en lo que mi despacho puede colaborar, porque ella me dijo que no quieren ir a Leonardo Ortiz, en lo que mi despacho puede colaborar adicionando un terreno en la periferia de Chiclayo, yo he pedido a bienes patrimoniales de la gestión municipal, me dé el listado y si encontramos un terreno apropiado, nosotros de mil amores podemos servir. El burgo maestro sostuvo que será en una sesión de consejo que se definirá si se acepta esta nueva prórroga, pese a que en anteriores declaraciones enfatizó en que se daba como plazo hasta fines del mes de marzo para que se retiren del área del Parque Paseo de los Héroes del Pueblo Joven José Olalla. No porque diga uno siempre ABC se cumpla la dura y cruda realidad, no, no, no se trata de que uno cambie de parecer, lo que se trata es que simple y llanamente uno tiene que cuando gobierna, tiene que buscar un sano equilibrio de responsabilidades y de actuaciones comunitarias. Y no es porque se diga de manera tal, sí, hasta tal plazo y listo, eso no es bueno, eso produce inestabilidad y eso produce problemas comunitarios. Por su parte, el gerente de servicios de salud de CISOL, Dante Nicho, señaló que confían en que se acepte este nuevo plazo. Además, tres municipios distritales han ofrecido ceder áreas para la reubicación del Hospital de la Solidaridad. El gran hospital que se ha montado en este paseo, es un poco difícil trasladarlo de un momento a otro, por eso le hemos pedido un tiempo prudencial, ellos van a tener un consejo, van a dar un dictamen en el cual nos van a brindar un tiempo adecuado para, si así fuera, trasladarnos hacia otro lugar. En el 2011 ya la gestión del doctor Castañeda no estaba y han pasado cuatro años y lamentablemente no han podido renovar este convenio. Resaltó en que están trabajando en un proyecto para mejorar los ambientes, donde actualmente funcionan los consultorios que son containers. Queremos pasar de los containers hacia los hospitales de infraestructura noble. Entonces no necesitarían un espacio, sino necesitarían un terreno saneado. Podemos tener un terreno o podemos tener una infraestructura ya hecha que la podemos modificar también, acondicionar. Cabe indicar que diariamente este nosocomio atiende a cerca de 3.000 pacientes en 32 especialidades.